desde tu casa o desde la pista haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares nos preparamos para lo que será la quinta carrera de la jornada de hoy viernes 8 de febrero en Goldstream Park se va a disputar en una milla y un 16 sobre grama o 1700 metros la principal aspirante es la número 8 Box of Gold presentada por Oscar González conducida por Leonel Reyes cuando vemos a la número 6 el ejemplar I Like Archie con Irado Ortiz Jr. entrando al aparato de partidas más de 53 mil dólares en el pool o en el pote del Pick 4 que inicia en esta carrera y recuerde que hoy tenemos el Estrona Pick 5 que iniciará con una carrera en Laurel Park y continuará acá en Goldstream con la décima carrera partida la partida es pareja viene por dentro Sammy Scar y por el centro 3-6 Time a disputar el primer puesto la favorita Box of Gold está en el tercer puesto y en el cuarto avanza la número 6 I Like Archie por la baranda Bright Side of the Road está en el quinto enseguida se está quedando la número 5 el ejemplar Slide a Bit y la yegua South Dreams está por dentro en el último lugar 24-2 un parcial bastante cómodo de carrera para Trixie Stein que está peleando la punta con Sammy Scar ambas se distancian dos cuerpos y medio de la número 8 Box of Gold en el cuarto Bright Side of the Road en el quinto por el centro avanza I Like Archie por dentro mejora un poco el ejemplar South Dreams y por fuera también lo hace el número 5 Slide a Bit la pelea persiste por el primer lugar cuando pasan en 48-3 la media milla por fuera Trixie Stein y por dentro Sammy Scar Box of Gold está la expectativa en el tercero a un cuerpo y medio enseguida anda Bright Side of the Road y por la parte interior trata de mejorar South Dreams junto al número 6 en el primer I Like Archie Trixie Stein está dominando la carrera en el segundo Sammy Scar Box of Gold en el tercero y no progresa lo suficiente desde el fondo el 6 I Like Archie trata de aproximarse junto al 5 el ejemplar Slide a Bit entran en la recta final Trixie Stein se ve solvente en la punta la número 7 insiste Sammy Scar por dentro para el segundo y ahora sí Box of Gold inicia su avance por el centro de la pista domina Trixie Stein y South Dreams imparable South Dreams viene pasando a liquidar la número 4 la carrera ganó South Dreams segunda Box of Gold tercera el ejemplar Trixie Stein y cuarta el 2 Sammy Scar la carrera el 2 y el 1 Gracias por ver el video.